Señores, soy de Boedo, un barrio con mucho huevo Es un alaño que mero, que ahora tiene lo menos La fiesta de San Lorenzo, que no quede ninguna duda En la boca y en la quema, solo decir que la manura Siempre te voy a seguir, no te vayas a jugar Dejando mi corazón, alentando hasta el final Y si tengo que morir, yo no te pido un favor Yo quiero que sea así, con la banda del señor Oh, 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 vuelvo, te queremos ver campeón Oh, 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 vuelvo, te queremos ver campeón Señores, soy de huevo, un barrio con mucho huevo Preguntan a los quemeros, que ahora tienen lo menos La fiesta de San Lorenzo, que no quería ninguna duda En la boca y en la quema, sólo existe la madura Siempre te voy a seguir, no te vayas a fumar Dejando mi corazón, alentando hasta el final Y si tengo que morir, sólo te pido un favor Yo quiero que sea así, con la banda del ciclo Oh, 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 vuelvo, te queremos ver, campeón Oh, 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 vuelvo, te queremos ver, campeón Señores, soy de huevo, un barrio con mucho huevo Preguntan a los quemeros, que ahora tienen lo menos La fiesta de San Lorenzo, que no quería ninguna duda En la boca y en la quema, sólo existe la madura Siempre te voy a seguir, no te vayas a fumar Dejando mi corazón, alentando hasta el final Y si tengo que morir, sólo te pido un favor Yo quiero que sea así, con la banda del ciclo Oh, 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 oh Lorenzo, te lo pedí una duda, en la boca y en la quema, no le sigo la duda, pero te voy a seguir, no me vayas a jugar, dejando mi corazón alentando hasta el final. Y si tengo que morir, solo te pido un favor, yo quiero que sea así, con la banda del ciclón. ¡Vuelvo, te queremos ver campeón! ¡Vuelvo, te queremos ver campeón! ¡Señores, oles de boelos, nunca le hemos escuchado, pero pregúntale a los temeros, que ahora tiene yo menos, la fiesta de San Lorenzo, que no te lo pedí una duda. ¡Señores, oles de boelos, siempre te voy a seguir, no me vayas a jugar, dejando mi corazón alentando hasta el final. Y si tengo que morir, solo te pido un favor, yo quiero que sea así, con la banda del ciclón. ¡Vuelvo, te queremos ver campeón! ¡Vuelvo, te queremos ver campeón!